ahora hablemos del corazón de Caterina ese está perfecto está perfecto tuve un intento fallido pero está perfecto estoy muy tranquila estoy enfocada en lo que yo quiero hoy mi carrera abierta a que llegue la persona que es y a ser familia fíjate tú te involucraron en varias oportunidades con una relación con Enrique Capriles Radoj después sale el apoyo después de ese apoyo público que diste pero recordando un poco ese de tu programa ¿hubo o no hubo corazón?